Mi nena de la nubela No existe la razón Que pueda comprender al corazón Que pueda remediar la situación Que no creo olvidarme de tu amor En el idioma del amor No existe la razón Que aparte de mi lado la obsesión Que obligue a romper con este amor Que va dejando mi decisión Quiero dejar de amarte Eres alguien prohibido Quiero recuperarme De este vicio maldito Quiero arrancar del corazón De este duro tormento Quiero vivir Y ser feliz Sin lastimar A los demás Yo quiero amar En el idioma del amor No existe la razón Que pueda comprender al corazón Que pueda remediar la situación Que no creo olvidarme de tu amor Quiero dejar de amarte Quiero dejar de amarte Quiero dejar de amarte Eres alguien prohibido Quiero recuperarme Este vicio maldito Este vicio maldito Quiero arrancar del corazón Este duro tormento Quiero vivir Y ser feliz Sin lastimar A los demás Yo quiero amar Con libertad Sin tropezar Una vez más Yo quiero amar Y ser feliz